Bueno, seguimos recorriendo. Buenas, permiso. Ya entré, ya entré, ya me metí. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Su nombre? Karina. Bueno, ¿quiénes están participando aquí? Con variedad de pescado. ¿Variedad de pescado? ¿Bebo empanadas? ¿Qué más? Empanadas de pescado, chupín de pescado, si quieres levantar la tapa ahí, para chusmear un poquito. Milanesa de Surubí, que también están haciendo, están preparando, así que solo pescado. ¿Están en familia, grupo de amigos? Sí, familia. Mi cuñado, mi cuñada, mi marido. A ver, los nombres, íbamos mirando la cámara y saludando. Armando. Armando, ahí está. Viviana. Hola, Viviana. Y Beto. ¿Quién es el picadillo que veo que está cargando Armando? No, eso ya es una... Ah, secreto o profesión. Exactamente. La cuestión es degustar ahora. Ah, ahora la cuestión es degustar. Exactamente. Bueno, ¿qué pescado usan para...? Boga. 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 Boga, boga. ¿La pesca? Es menos gorda, tiene mejor carne, más rica, lindo sabor. ¿Es pesca propia, los compras? No, no. Somos una familia que trabajamos con pesca, así que tenemos esa opción. Ah, completo. ¿Lo pescan ustedes, lo cocinan ustedes, o no? Sí, 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 sí. Exactamente. Hacemos pesca deportiva. ¿Qué es lo que más se consume? Veo, veo, en esta variedad, ¿qué es lo que...? La empanada. La empanada del paso es lo más práctico. Muy bien. ¿Qué vale una docena de empanadas? 200 pesos. 200 pesos. Nada. ¿Para ti? Para ti. O sea, está accesible para cualquiera. Y teniendo en cuenta todo el trabajo, ya viene desde la pesca. Sí, porque entre que pescás, después cocinas y vas haciendo todo un preparado, ¿por qué tenés que sacar las espinas? Tienes un proceso. ¿Cuántas docenas se preparan para una fecha, así, para un evento? Y nosotros es la primera vez que participamos, así que vamos a ir viendo, vamos calculando, pero no tengo... ¿Un día que van saliendo? Sí, pero estamos teniendo movimiento. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya hubo compras? Sí, 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 el rey bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Chicas, ¿cómo van? ¿Qué están comprando? Pastelitos. Bueno, ¿probaron o por la cara? No, por la cara de los pastelitos. Se los ven muy ricos y hay que comprarle a la gente de nuestro lugar. Bien, esto es importante. Bueno, ¿pastelitos de qué? Membrillo. Bueno, ¿lo elegiste vos? ¿Lo eligió? Es, ya. Todo lo que hay acá es la, ¿eh? Bueno, ¿ya probó alguna vez los pastelitos estos o lo compró por la pinta? Primera vez que compramos. Ahora vamos a probar. Después me dice, ¿cómo anda? Dale. Hola, soy Rosa, de la Feria Franca. Estamos acá representando, o sea, venimos a representar la Feria Franca a trabajar en Tenbiújeva. ¿Qué están ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo empanada de charque, empanada de suruí, pan nutricional, pastelitos de hojaldre, pastelitos de queso. ¿Pan nutricional? Pan nutricional porque se hace de verdura. O sea, el pan nutricional que tenemos es de remolacha, zanahoria y acelga. A nosotros nos capacitan y nos van enseñando la comida sana, cómo tenemos que elaborar y entonces aprendimos a hacer los panes nutricionales y entonces traemos al... Bien, ¿y la gente sabe, los pide, los busca? Sí, sabe, sabe. Cuando saben que hay un evento ya buscan los panes nutricionales porque ya hay compañeras que vienen trabajando de hacer rato. ¿Son estos trenzados que tienen diferentes colores? Sí, sí, sí. Esos son los panes nutricionales. Ahí veo verde, debe ser de la selga, el rojo. Es de la remolacha. ¿Zanahoria? Zanahoria. Bueno, qué bueno. ¿Para acompañar a qué, por ejemplo? A una comida, por ejemplo, como el que están ofreciendo acá otros estanes que son el maipú, el borí, de pollo. Esos son unos pan nutricionales espectaculares para acompañar a esas comidas. ¿Y se puede con un pan de esos acompañar el matecocido desde la tarde, por ejemplo? Se puede acompañar, se puede acompañar. Es lo más sano que hay. Lo más sano que hay. ¿Y qué cuesta un pan de esos? 80 pesos. Ya es lo que nos queda. Si ustedes pasaban un poquito más temprano, iban a ver la cantidad de pan que había. ¿Rosa, ustedes están siempre en la feria? Siempre estamos, de lunes a lunes en la Feria Franca. ¿Y allí exponiendo todo esto también? Todo, exponiendo todas las comidas regionales que usted pueda escuchar por ahí. En la Feria Franca se elaboran esas. ¿Y representando a la feria también en otros lugares como corrientes capitales en la Feria Provincial? Exactamente. Hoy, por ejemplo, estamos solamente dos compañeras acá, porque el resto de las compañeras están todas en corriente capital. Chocaron juntamente dos eventos muy importantes, entonces nos tuvimos que compartir para poder trabajar. ¿Qué es lo que más sale aquí de todo lo que tenemos? Mira, no te podría decir qué, porque trajimos pastelitos hojaldre. Hoy, volaron los pastelitos hojaldre, volaron los pastelitos de queso, la torta parrilla. Ya, ahora, ya no nos quedan masas hechas de torta parrilla. O sea, todo lo que sea que se hace en la Feria Franca, ya la gente nos conoce y nos buscan a dónde estamos y se vende todo lo que traemos. Están siempre allí, entonces, lo que hoy pueden exponer aquí, lo pueden encontrar allí también de lunes a viernes. Lo podemos encontrar en la Feria Franca. Bueno, Rosa, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, a usted. Gracias.